¡Ay, vida mía! Gran bailazo de feria en la colonia San Carlos Libres, Puebla. Sábado 4 de noviembre, junto a la iglesia a partir de las 9 de la noche, se presenta por primera vez la sonora dinamita. Sonido Changa Junior. Sonido conquistador de Puebla. Preventa de boletos 70 pesitos. Taquilla, un poco más. Venta de boletos en la caseta telefónica de San Carlos. Pista, totalmente enlonada. Planta de luz propia. Estricta vigilancia. ¡Allá nos vemos!